Un niño de dos años mató a su madre con una pistola por accidente en un establecimiento de la cadena Walmart en Hyden, Idaho, Estados Unidos. El pequeño estaba sentado en el carrito de compras desde donde alcanzó el arma que llevaba su madre en el bolso y la disparó, provocando la muerte de la joven. La víctima de 29 años e identificada como Verónica Rutledge fue hallada muerta en el escenario del suceso, ocurrido en la sección de electrónica del establecimiento. Según las autoridades, Rutledge estaba acompañada de otros tres niños, de los que no se han facilitado más detalles, y tenía el permiso requerido para llevar una arma escondida. La tienda fue evacuada inmediatamente y permaneció cerrada durante un día para facilitar las investigaciones. El Universal Televisión.